Van a intervenir Julia López y María José González. Bueno, María José González ya la habéis visto por aquí este día. Son compañeras de la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa y han participado en la elaboración del currículum, en la parte que corresponde al Ministerio. María José en la parte de infantil y Julia a lo largo de determinadas áreas. Entonces ellas nos van a hablar un poco del currículum competencial y cómo esta nueva, digamos, nueva no porque ya estaba desde el OE, pero cómo este enfoque que realmente vuelve a retomar la ley nos simplifica, nos es más fácil o nos da cobertura más para una educación inclusiva. Entonces, les doy la palabra y empezamos ya. Buenos días. ¿Me oís bien? Bueno, yo os voy a hablar un poco del planteamiento y el enfoque del nuevo currículo educativo que sabéis que desarrolla normativamente la Ley Orgánica de Educación, la LOE, que ha sido modificada recientemente por la LOMLOE, por la Ley 3.2020. Esta Ley Orgánica fue aprobada a finales de 2020, en diciembre, y entró en vigor en enero de 2021. Entonces, el currículo es una de las partes que se dictan en desarrollo de estas leyes orgánicas que a su vez desarrollan el artículo 27 de la Constitución, que es el correspondiente al derecho fundamental a la educación. Bueno, esta reforma básicamente plantea un nuevo enfoque educativo que se basa en cuatro pilares. Primero, en modernizar el sistema para que dé más respuesta, no solamente a todo el alumnado, sino también que sea capaz de actualizarse de forma mucho más ágil, más rápida y más flexible. En segundo lugar, bueno, pues recuperar esa idea de combinar calidad y equidad y, por supuesto, inclusión educativa. Digamos que son conceptos que tienen que convivir y dar respuesta a todo el alumnado. Después, también un objetivo central es mejorar el éxito escolar, los resultados escolares, y reducir el adelantón escolar, sobre todo temprano. Y luego, por último, pues convertir el sistema educativo en uno de los pilares de la sociedad del conocimiento. Es decir, dar calidad técnica también a los aprendizajes. Por otro lado, la ley educativa también incorpora una serie de ejes transversales que ahora están ya específicamente recogidos en la propia norma, que son los derechos de la infancia, la perspectiva de género, la coeducación, la educación digital como un esfuerzo de modernización, el aprendizaje competencial y personalizado, que es una de las novedades más importantes y que se ha trabajado con mucho cuidado a lo largo de la elaboración y la arquitectura curricular desde la infantil hasta el bachillerato. Y luego, pues la educación para el desarrollo sostenible como uno de los compromisos que España ha adoptado en el seno de las Naciones Unidas, de la UNESCO, para incorporar un poco los objetivos de desarrollo sostenible al sistema educativo. Bueno, antes de hacer este currículo, se ha evaluado un poco cuál es la situación del currículo actual para detectar debilidades, sobre todo. ¿Qué es lo que está fallando? Se ha detectado, en primer lugar, que hay una elevada cantidad de conocimientos, de contenidos en el currículo, es muy disciplinar, muy enciclopédico, muchas veces no da tiempo a abordar todos esos contenidos a lo largo del curso. Por otro lado, esos contenidos están formulados de una forma muy rígida, muy poco flexible. Un currículo, cuando es muy rígido, no permite la adaptación a las novedades que van surgiendo porque está normado. Entonces, la norma te dice, tienes que hacer esto, si te sales de ahí, en el fondo estás incumpliendo la norma. Entonces, esa posibilidad de adaptación sobre la marcha un poco y a cargo del profesorado, de las administraciones educativas, es lo que se está procurando incorporar a este currículo, dar mayor flexibilidad. Por otro lado, la rigidez también dificulta la inclusión y esto es importante y vosotros que estáis en este curso estáis viendo justamente esta parte. Y luego se producen desajustes entre el currículo y el desarrollo evolutivo del alumnado, pues por eso, porque el ser tan rígido no da respuesta, una respuesta más personalizada. Entonces, ¿cuáles son los cambios deseables que se están incorporando o que se van a incorporar a partir del curso próximo con este nuevo currículo? Primero, una transición desde ese currículo más disciplinar, enciclopedista, con mucho contenido, a un currículo competencial. Después hablaremos más sobre las competencias. Luego, ajustar los aprendizajes al nivel evolutivo del alumno desde un aprendizaje personalizado. Trabajar para combinar calidad y equidad y dotar al currículo de carácter esencial. ¿Qué significa esto de carácter esencial? Normalmente, cuando se enseña y se aprende, hay aprendizajes básicos, esenciales, que cualquier alumno o alumna de la etapa educativa correspondiente debe saber al término de esa etapa. Y luego hay unos saberes de profundización. Entonces, el currículo plantea ese carácter esencial de los aprendizajes. Y la profundización se hace más flexible también. Normativamente, la definición del currículo está en el artículo 6 de la LOE, modificada actualmente por la LOMLOE. Y, bueno, básicamente es importante tener en la cabeza que la ley específicamente hace hincapié en la formación integral del alumno. Dice, el currículo irá orientado a facilitar el desarrollo educativo de los alumnos y alumnas garantizando su formación integral. Después veremos lo que es esto. Contribuyendo al pleno desarrollo de su personalidad y preparándoles para el ejercicio pleno de los derechos humanos, la ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual. En ningún caso podrá suponer una barrera que genere abandono escolar o impida el acceso y disfrute del derecho a la educación. En esto se apoya toda la equidad y la inclusión en el currículo. Esta es, digamos, la base normativa. ¿Qué significa la personalización del aprendizaje? Bueno, hace referencia sobre todo a las metodologías, a las estrategias que utiliza el profesorado para enseñar y enseñar a aprender. Eso refuerza y promueve el sentido y valor personal que el alumnado da a sus aprendizajes y de alguna manera le ayuda a seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida, a conseguir herramientas para dirigir su proceso de aprendizaje y continuar aprendiendo. Y luego, no es sinónimo de atención a la diversidad ni de adaptaciones curriculares. La personalización parte justamente de tratar la educación con el propio aprendiz. ¿Qué es lo que quieres aprender? ¿Por qué estás aprendiendo esto? ¿Para qué te va a servir? ¿Y cuál es el desempeño final que vas a poder realizar una vez termines la educación, la etapa educativa? Estas ideas, que son de expertos, son recogidas también en la propia norma. El artículo, os pongo un ejemplo, en la etapa de primaria. El artículo 19 de la LOE establece que en esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, en la atención personalizada al alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, participación y convivencia, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas u otras medidas adecuadas, tan pronto como se detecten cualquiera de estas situaciones. Es decir, esta reforma educativa hace mucho hincapié en las metodologías. Es una novedad muy importante y muy interesante para el profesorado, que va a poner en práctica, de forma mucho más flexible y mucho más creativa, nuevas metodologías. Por otro lado, las administraciones educativas impulsarán en los centros medidas de flexibilización en la organización de las áreas, las enseñanzas, los espacios y los tiempos, y promoverán alternativas metodológicas, a fin de personalizar y mejorar la capacidad de aprendizaje y los resultados de todo el alumnado. Es decir, que también es una reforma para la organización escolar. Es una flexibilización, una propuesta de flexibilización que las comunidades autónomas completarán, desarrollarán, como consideren, pero que va en esta dirección, en flexibilizar tiempos, espacios, para que quepa, por ejemplo, la codocencia, los agrupamientos flexibles, metodologías que te permitan construir una situación de aprendizaje en el aula y fuera del aula, implicando también a la comunidad escolar, al municipio, en fin, de una forma mucho más competencial, mucho más real, para que el alumno o alumna puedan mostrar lo que han aprendido, aplicar lo que han aprendido a contextos más reales. Y aquí entramos en el aprendizaje integral. Es importante porque tiene mucho que ver con el enfoque competencial. El currículo disciplinar se basa, sobre todo, en aprender conocimientos, contenidos. El aprendizaje competencial responde a esa educación tridimensional, una educación integral, que toca áreas personales, sociales y, por supuesto, académicas, y con una visión puesta en el futuro profesional, académico, de futuro, del alumnado. De tal manera que lo que se persigue con esta educación integral es crear un perfil para los alumnos y alumnas. Es decir, se parte de la persona, no solamente del currículo como grupo de conocimientos, sino cómo quieres que sean los alumnos y alumnas que terminan infantil, primaria, secundaria, bachillerato. Entonces, las áreas dibujan el perfil competencial del alumno al término de las etapas. Y eso se traduce normativamente en un currículo con una terminología educativa y se traduce a través de las dimensiones de la competencia que luego van a aparecer en los diferentes elementos curriculares que veremos, que luego vais a programar. Entonces, esas dimensiones son la cognitiva o de conocimientos, esto ya está en otros currículos anteriores, o sea, que no es nada nuevo, instrumental o de destrezas, actitudinal y de valores. Entonces, bueno, esta es un poco, esta es la esencia de la que parte todo el esquema curricular. Para elaborar la arquitectura curricular correspondiente se hizo un debate, se ha mantenido un debate bastante completo con toda la comunidad escolar, también con las instituciones públicas, con las administraciones educativas, el Ministerio de Educación. Y bueno, hay unos, se ha mantenido una serie de foros que podéis consultar, están colgados en la web del Ministerio. Entonces, bueno, podréis ver las opiniones, pues, tanto de expertos en educación como responsables de las administraciones, directores de centros educativos, profesores, alumnos, familias, toda la comunidad escolar. Y por supuesto el modelo no es nuevo ni es solamente un modelo nacional, es un modelo internacional que se está extendiendo porque se considera que es, digamos, el enfoque educativo más adecuado para tiempos cambiantes. Entonces, bueno, es un modelo que por un lado recoge normativa europea, en concreto, digamos que toda la construcción curricular se ha hecho a partir de las ocho competencias clave para el aprendizaje permanente. Eso da una idea de que lo que se pretende es formar al alumnado para que siga aprendiendo a lo largo de toda su vida. Eso supone que no basta con aprender lo de hoy, sino que te vamos a dar herramientas para que dirijas tu proceso de aprendizaje a lo largo del tiempo, incluso cuando abandones el sistema educativo. Entonces, las competencias clave, las ocho competencias clave actualizadas a 2018 en una recomendación del Consejo, estas recomendaciones salen de la Comisión Europea y han sido actualizadas respecto a las de 2006, que ya estaban también en alguna ley educativa como, digamos, inspiración curricular. Son la plurilingüe, la matemática en ciencia, tecnología e ingeniería, que es la competencia STEM, la lingüística, digital, personal, social y aprender, aprender, que es bastante interesante porque se ha construido el currículo incorporando directamente esta competencia a algunas áreas y materias, la ciudadana, la de iniciativa, creatividad y emprendedora y la de conciencia y expresión culturales. Todo el currículo, desde la infantil hasta el bachillerato, se ha construido con equipos de estas ocho competencias que han trabajado de forma coordinada para que en todas las áreas, materias y ámbitos estén las ocho competencias. ¿Qué significa eso? Que si se ha trabajado curricularmente de forma coordinada, también se puede trabajar en las aulas de forma coordinada. Se pierde ese enfoque muy, muy disciplinar que tenía el currículo actual. Una hora de matemáticas, una hora de lengua, una hora de historia, una hora de lo que sea. En primaria, como se trabaja de una forma ya por áreas mucho más integradas, es más fácil, pero por ejemplo secundaria y bachillerato está muy compartimentado el aprendizaje disciplinar. Entonces, la idea ahora es que incluso el profesorado se ponga de acuerdo, haga proyectos y trabajen de forma interdisciplinar. Porque en la vida, en el perfil del alumno, el alumno no se va a encontrar con matemáticas cuando va al supermercado, cuando hace un presupuesto para sacar adelante un proyecto de investigación. Mezcla los contenidos técnicos de ciencias con el presupuesto que se hace con matemáticas. Además, utiliza un ordenador y unos programas que ponen en marcha la competencia digital. Y además, es que se lo tiene que exponer para que le den la financiación, con lo cual tiene que fomentar sus capacidades de comunicación. Y por otro lado, además, es que resulta que la financiación se la van a dar de fuera y necesita idiomas. Entonces, eso pone en juego todas las competencias al mismo tiempo. Esa es la idea. Bueno, por otro lado, también incorpora, como hemos dicho, algunos ejes transversales que también responden a compromisos de España con la ONU, en concreto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También han servido como pilar transversal del currículo. Uno de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible es la educación, precisamente. Pero hay muchos más que también se han ido incorporando a las diferentes áreas y materias de las etapas. Bueno, esto es simplemente para que veáis cómo está el esquema de competencias en 2006 y cómo está hoy. El currículo actual, veis que son parecidas, pero no son iguales. Se han actualizado esas competencias, por lo cual es necesario también una actualización curricular específica. Bueno, y estos son los documentos europeos que se han utilizado para entender bien cómo son esas competencias clave para el aprendizaje permanente. Ahora mismo hay estos cinco marcos desarrollados, están desarrollando algunos más. Life Comp es el marco de desarrollo de la competencia Aprender a Aprender. Muy importante en este currículo porque justamente el aprendizaje competencial se basa en conocerme a mí mismo, saber lo que puedo hacer, lo que sé hacer y lo que no. Tengo que buscar los medios para aprender. Por otro lado, el marco entre con, que es el de la competencia de creatividad, iniciativa y emprendedora. También es interesante incorporar o ver cómo se ha incorporado esta capacidad creativa, emprendedora y de iniciativa desde la infantil hasta el bachillerato. El enfoque no es empresarial, es un enfoque de iniciativa, de creatividad y de emprendimiento, que no es lo mismo que montar empresas. Lo digo porque el emprendimiento se asocia sobre todo a la parte empresarial en etapas muy avanzadas. Pues no. Para que el alumno o la alumna acabe haciendo, llevando a la realidad, a la acción, un proyecto, necesita entrenamiento. Tiene que poner en juego su capacidad para adoptar una idea nueva, enseñarla, mostrarla, convencer y llevarla a cabo. Bueno, pues eso se empieza desde que el niño o la niña son pequeños. Por otro lado, la creatividad, que es muy importante y un sistema muy normalizado curricular acaba, digamos, limando con los años, pues la idea es potenciarlo, mantener esa creatividad a pesar de que el niño o la niña vayan madurando. Bueno, luego está el marco de la competencia digital, que está muy elaborado, es quizá de los más antiguos que elaboró la Unión Europea y ahora además hay una gran labor de digitalización, sobre todo a raíz de la pandemia. Luego está el marco de las lenguas, también muy antiguo, muy desarrollado, muy bien desarrollado. Y luego está un marco más dirigido a la competencia ciudadana, que es el de las competencias para una cultura democrática. De tal manera que con todos estos elementos se han elaborado dos documentos para empezar a hacer el currículo. La estructura curricular, de la que vamos a hablar ahora, y el perfil de salida. Muy importante. Toca esas tres áreas de educación integral. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo es este perfil. El perfil de salida, al término de la enseñanza básica, fija las competencias clave, o sea, parte, se dibuja a partir de las ocho competencias clave. Y va nivelado por etapas educativas. ¿Qué nivel de esas ocho competencias debería adquirir un niño o una niña que termina infantil, primaria, secundaria o bachillerato? Constituye el referente último del desempeño competencial. Y esto es muy importante porque el currículo se construye sobre el perfil, no al revés. Hacemos un currículo y más o menos el niño tiene que saber hacer todas estas cosas. No, no, no. Queremos que sea así, que sepa hacer esto y que de alguna manera tenga esta madurez. Y a partir de ahí, creamos el currículo. Fundamenta el resto de las decisiones curriculares y se articula sobre tres elementos importantes, también novedosos, además de las competencias clave, los retos y desafíos del siglo XXI. El currículo competencial procura que el alumnado sepa desempeñar, moverse en la vida, conseguir sus aspiraciones, llevar a cabo sus proyectos, poder relacionarse de manera satisfactoria y exitosa. Y además, lograr un autoconocimiento que le ayude luego a llevar a seguir su propio proceso de aprendizaje y mejora a lo largo de la vida. Entonces, desde ese punto de vista, es importante también que sepa afrontar los retos y desafíos con los que se encuentra en el exterior, fuera del ámbito educativo. Muchas veces los centros son como burbujas donde el aprendizaje nace en el aula y muere en el aula. Pues no. La idea del aprendizaje competencial es que salga del aula, desde muy pequeños, para que no tengan vergüenza, se acostumbren a hablar en público, sepan, pues yo he tenido una idea y es una buena idea, yo creo que es una buena idea, lo voy a defender. ¿Dónde? Vamos a proporcionarte un foro para que puedas entrenar ahí. Y luego la contextualización de competencias y retos en un momento determinado vital del alumno. Eso es lo que digo, que el perfil va nivelado. Bueno, y este es un ejemplo de lo que aparece en los reales decretos de desarrollo curricular. Cuando el año que viene programéis, pues esto es lo que os vais a encontrar. En realidad es una descripción de cada una de las competencias y luego ese perfil se describe a través de descriptores operativos del perfil. Hay descriptores, más o menos unos tres o cuatro descriptores por competencia. Y van nivelados por etapa. Y ahora entramos ya, eso sí, en la arquitectura curricular. ¿Cómo es el currículo? ¿Cuáles son los elementos curriculares de una programación? Los que están en la normativa. Bueno, pues los objetivos. Logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa, cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. El currículo ya no es un currículo disciplinar por contenidos, sino por competencias. Lo que se evalúa es la competencia. La competencia clave es el desempeño que se considera imprescindible para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Aparecen recogidas en el perfil de salida. Y luego las competencias específicas. Esto sí es currículo, digamos, distribuido por áreas, materias y ámbitos. Las competencias específicas son muy importantes porque vinculan el perfil competencial con la materia, el área y el ámbito. Son competencias específicas que tiene que ir logrando, adquiriendo el alumnado, cuando atiende una materia, un área o un ámbito concreto. Y tienen que ver con la parte técnica, con la parte, digamos, de conocimientos del área o materia. Luego están los criterios de evaluación, que son referentes que indican los niveles de desempeño. Es decir, los referentes de los criterios de evaluación son las competencias. Por otro lado, están los saberes básicos. Los saberes básicos es lo más parecido a lo que tradicionalmente se llaman contenidos. Pero es interesante ver el enfoque con el que se han creado estos saberes. La idea no es alcanzar todos los saberes, el listado de saberes. La idea es que el profesor o la profesora coja los saberes y vea las competencias. Para trabajar con estos alumnos concretos, este grupo, esta persona, estas competencias, voy a utilizar estos saberes. ¿De la manera en que aparecen en el boletín oficial? No. ¿Cómo se considere? De manera flexible. ¿Cómo? A través de la construcción de un contexto, de una situación de aprendizaje. De esta manera, la enseñanza, la labor docente es mucho más creativa y es más de orientación y guía que de persona que llega al aula y suelta un discurso sobre un tema o explica. Sí, por supuesto que hay que explicar, pero no basta con explicar, sino que luego hay que ver, hay que poner al alumno en situación y guiar también su propio proceso de comprensión de lo que se ha explicado y para qué le sirve. Y mostrar para qué le sirve. Esa es un poco la idea. Y luego están las situaciones de aprendizaje, que también son nuevas. No es exactamente una unidad didáctica, pero lo que genera es el contexto. Esta reforma hace mucho hincapié en metodologías y en contextos. Va de eso. Va de sacar al alumnado del aula. Que los aprendizajes no mueran en el aula. Si yo hago un cartel con los niños o las niñas y lo cuelgo en el aula y luego lo descuelgo, pues está bien. Pero si ese cartel participa en un concurso de carteles o, por ejemplo, sirve para decorar la escuela en un evento o se va a participar con el alumnado, pues no sé, en un concurso de podcast, por ejemplo, o tenemos una radio escolar, eso es un contexto real dentro del cual esos desempeños se van a ver no solamente por el alumnado, los compañeros del aula y el profesor o la profesora, sino por la comunidad escolar. Eso es transferir aprendizajes a la realidad, que es otra de las cuestiones importantes que se han planteado aquí. La transferibilidad de los aprendizajes a la realidad. Pasar del currículo al perfil. Del aula, de la parte docente, digamos, educativa, a la parte real. Al final estamos educando personas. La idea es que luego eso les sirva para su vida, pero no solamente en el futuro, sino ahora. Bueno, pues esa es un poco la novedad. El artículo 13 del Real Decreto, esto es un ejemplo, el Real Decreto 217 de 2022, que establece la ordenación de enseñanzas mínimas. Sabéis que el currículo no lo diseña el ministerio. El ministerio diseña una parte del currículo, que son las enseñanzas mínimas, y luego las comunidades autónomas, las administraciones educativas, completan ese currículo. Bueno, pues este es el Real Decreto, por ejemplo, que ha desarrollado el ministerio de enseñanzas mínimas de secundaria. Pues el currículo tiene unos elementos objetivos, competencias, contenidos, enunciados en forma de saberes básicos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de la educación secundaria obligatoria, que son, digamos, todos los que van a constituir ese currículo escrito, ese currículo que luego irá a programaciones didácticas. Bueno, este es el resumen de la estructura curricular, para que lo veáis un poco. Para cada área, ámbito o materia, pues hay, se van a definir unas competencias específicas, que son, digamos, la representación del perfil en la materia, o en el área, o en el ámbito. Y es la clave del currículo. Pues ahora mismo lo que el profesor debería mirar, y nada más recibir la normativa, es la competencia específica de su materia, de su área. ¿Por qué? Esas competencias se han diseñado de forma coordinada con las competencias específicas también de otras áreas y materias. Entonces, competencias con competencias pueden hacer una formación interdisciplinar de forma mucho más fácil. Es que casa mejor. Todas las materias y las áreas, y los ámbitos en su caso, tienen las ocho competencias claves. Es cuestión de localizar el punto de unión, porque, y hacer un proyecto, por ejemplo, pues yo que sé, entre música y matemáticas, o en, yo que sé, a nivel de centro, con tres departamentos diferentes. Entonces, ¿vale? Esto en primaria es más fácil porque ya se trabaja así. ¿Vale? Bueno, criterios de evaluación, que tienen como referente las competencias específicas y los saberes básicos. Y luego están las situaciones de aprendizaje. Normativamente no están desarrolladas, pero sí se da una orientación. Esto es labor docente. La construcción de situaciones de aprendizaje es labor del profesorado. Del profesorado, con la ayuda de las administraciones educativas y del propio centro. También se trabaja bastante en esta reforma curricular con la autonomía de los centros. Bueno, volviendo a las competencias específicas, muy rápidamente os cuento cómo se han elaborado. Funcionan como objetivos competenciales de la etapa y han sido formuladas con una estructura. ¿Qué? ¿Cómo y para qué? El qué está relacionado con la materia o el área. Por ejemplo, valorar el papel de la civilización latina en el origen de la identidad europea. ¿Cómo? Saberes instrumentales. Comparando y reconociendo las semejanzas y diferencias entre lenguas y culturas. Comparar y reconocer. Buscar información, detectar. Son procesos cognitivos. Y luego, para analizar críticamente el presente. Ese para tiene también una dimensión de actitudes y valores. Y al mismo tiempo, el para hace referencia al perfil. ¿Para qué queremos esto? Pues para que el alumno al final desempeñe esto otro. Los criterios de evaluación se relacionan con las competencias específicas. Permiten evaluar el grado de adquisición de las competencias clave. Preven la evaluación de los distintos elementos asociados a la competencia específica. Y, bueno, su estructura es qué y cómo. Esto es a nivel técnico para definir. Los saberes básicos tienen también saberes referidos a conocimientos conceptuales, destrezas y actitudes. Con las tres dimensiones de la competencia, pero en el currículo. Y luego se formulan con una expresión nominal, van agrupados en bloques. Bueno, esto es más parecido a lo que tradicionalmente son contenidos. Pero no lo son. Efectivamente. Y, de hecho, el uso que se hace de los saberes tampoco es exhaustivo. Es decir, yo no tengo que seguir el esquema exactamente como viene en el boletín en absoluto. Yo puedo combinar esos saberes porque lo importante es la competencia. ¿Qué necesitan, por ejemplo, este grupo de alumnos? Pues para aprender lo que sea, para saber desempeñar, pues yo qué sé, eso, hacer un podcast y presentarlo a un concurso de radio. Pues ahí hay que, a partir de ese contexto, buscar los saberes técnicos que necesita para poder aplicarlos. Luego están las situaciones de aprendizaje, que ya me imagino que luego van a profundizar sobre ello. Es el conjunto estructural de tareas, actividades significativas y relevantes que facilitan el desarrollo de las competencias a través de la activación de saberes básicos, la resolución creativa, cooperativa y dialogada de retos o problemas relacionados con la realidad, los intereses y las necesidades del alumno. Esto es lo importante. Parte de la personalización del aprendizaje parte de preguntarle al alumno qué le interesa para que el aprendizaje sea mucho más significativo. Y como además lo tiene que poner en práctica ya porque hay una cierta tensión en el proceso de aprendizaje, pues eso, o sea, la motivación es mayor. Y luego no están definidas en los currículos. Eso es labor creativa del profesorado. Ni editables. Ni editables. Bueno, luego aquí vienen unas pautas un poco orientativas. Tienen que tener en cuenta los centros de interés del alumnado, deben permitir construir el conocimiento con autonomía y creatividad. De nuevo la creatividad. Algo que no se… a lo mejor en etapas iniciales se trabaja más, pero a partir de secundaria la creatividad se trabaja muy poco. Y solo puntualmente. Pues no. La idea es que en todo se puede ser creativo. Para cualquier resultado, por ejemplo, tú puedes hacer un proyecto en cualquier disciplina. Ese proyecto parte de una ideación. Esa ideación se puede hacer individualmente, pero mucho mejor si es en equipo. ¿Por qué? Porque los trabajos en equipo también trabajan la dimensión… perdón, el área social del perfil. Entonces, bueno, aprender a trabajar en equipo. Esa parte también se ha incorporado específicamente a los saberes, porque en los saberes aparecen metodologías, no del profesorado, metodologías que el alumnado aprende y luego reutiliza para hacer sus propuestas. Esto es importante también. Y luego están compuestas por, bueno, tareas complejas que se van resolviendo y eso también tiene una evaluación. Flexibles y accesibles, muy importante desde el punto de vista de la equidad y la inclusión. Deben posibilitar la movilización coherente y eficaz de los conocimientos, las destrezas y las actitudes. Tienen que ser claras, precisas, adaptables a diferentes tipos de agrupamientos y modalidades de trabajo. Y luego deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad y la convivencia democrática. Esto tiene que ver con valores que están en la Constitución y que se han tratado de incorporar también al currículo. Y este es el resumen final de todo este discurso que os he soltado aquí. Pero bueno, que yo creo que es lo esencial de esta novedad normativa y curricular con la que el profesorado se va a encontrar en el aula a partir de septiembre. No es nada nuevo. Esto ya está. De hecho, hay mucha gente que trabaja así. Pero está normado. Y eso es una cosa comodísima porque hace que lo que antes estaba ahí, ahora esté, digamos, plenamente incorporado al sistema y sea reconocible y legal. Y ya está. Esto es la idea. Esta es la novedad normativa. Queremos que entendáis que todo este diseño curricular que he visto desde fuera, dices, Dios de mi vida, qué locura es esta, esto no hay quien lo entienda. Pues es que quienes hemos participado en su elaboración no sabemos nada más que sabéis vosotros, nada más que nos hemos dedicado más o menos años a la educación. Hemos reflexionado. Eso sí, nos han enseñado a reflexionar, nos han enseñado a leer documentos. Yo de verdad que os animo a que leáis la normativa. Yo llevo más de 30 años en la educación, no había leído tantos decretos como en estos dos años. Y es que hay que aprender a leerlos porque es que en los decretos hay mucha información importante. Entonces, os animo a que leáis la norma porque de verdad que la norma da muchas referencias. Yo simplemente os iba a hacer una exposición muy rápida porque muchas veces cuando hacemos exposiciones de este tipo, a ver, lo que está escrito podéis ir a leerlo. Nosotros lo que tratamos de hacer, pues un poco lo que ha intentado Julia es dar otra visión, una visión desde dentro y para que entendáis un poco que no veáis. Es verdad que ves un tocho y dices, Dios, ¿quién se lee esto? Pero es verdad que no lo tienes que leer todo. Tienes que ir leyendo en el momento que lo vas necesitando. Y desde luego esto no se puede resolver en un curso escolar ni en dos. O sea, hay países que han tardado 10 años o más y están en ello porque esto afortunadamente es un proceso inacabado. Pero esto no nos tiene que angustiar el que sea de hoy para mañana o que ya el año que viene es que la inspección nos está pidiendo. A ver, la inspección nos está pidiendo pero si le vamos dando tampoco tiene… a ver, tampoco hay que hacer el grandísimo esfuerzo de rellenar papeles que no sirvan para nada. Entonces, yo sí que os animo a leer la norma, que hay que leerla al ONLOE, pero sobre todo hay que leer los decretos de mínimos de cada una de las etapas, además de lo que cada comunidad desarrolla. Pero es que en los mínimos hay un montón de pistas y hay un montón de ideas que vais a encontrar y os vais a sentir reflejados. Y encontrando ese reflejo en la norma, pues eso os puede apoyar en que en un momento determinado, pues defender una propuesta frente al claustro o defender una propuesta frente a un inspector. Entonces, de verdad que yo os animo, siempre se empieza cuando son ponencias de currículum, bueno, es que me toca la parte más ácida. No, a ver, nos voy a decir que es un… bueno, pero sí, es como una novela de aventuras. Porque al final te vas encontrando con una aventura cada día y a ver cómo la resuelves. Un día es el de los saberes, otro día es el de las situaciones de aprendizaje, que si son unidades didácticas, que afortunadamente tenemos la grandísima suerte de tener a Coral, que nos va a dar mucha luz en todo esto. Vamos a tener a continuación dos personas de Navarra que nos van a ilustrar muchísimo sobre metodologías activas, codocencia, y además es que lo viven y lo sienten así, que eso es lo bueno, y vienen a dar fe de que es posible hacerlo. Entonces, de verdad que yo os animo a que no deis por hecho, esto no es árido, es que hay que conocerlo y de verdad que cuando lo conoces es que te entusiasma, es que dices, no sé cómo puedo estar tanto tiempo sin hacerlo así. Porque además es que te da un montón de pistas y te da un montón de… bueno, que a lo mejor en un primer año no puedes desarrollarlo todo, por supuesto, pero sí que te va dando muchas pistas. Yo os iba a ejemplificar un poco la parte del infantil, que es donde más he participado. Estoy pasando, si quieres. Bueno, pues es que parte de la norma general, con lo cual no puede haber otros pilares más que los derechos del niño y un poco el encuadre europeo sigue pasando. No me quiero detener mucho los engranajes. Bueno, los principios fundamentales, que de eso no ha hablado Julia, porque esto ya es una mayor concreción, donde ahí sí que veis dónde están los principios fundamentales, como engranajes, como os decían ayer. Bueno, pues los derechos del niño, la educación inclusiva, como un principio fundamental. Muchas veces, cuando estábamos desarrollando el currículo, es que no hay que hacer referencia específica a determinadas cosas, porque si hablas de un currículo competencial y un diseño basado en la inclusión, es que no tienes que hacer especificidades, es que tienen que entrar todos. Y bueno, luego el DUA, que yo no puedo decir nada, porque hay personas que dicen mucho más que yo. Los fines y los principios, todo esto está en la norma. Con lo cual, no me voy a detener más y, además, tampoco hay nada más novedoso que desde la etapa de infantil, por primera vez se contempla como una etapa única y el 0-3 también es educativo. Había comunidades que sí lo contemplaban así, pero había otras que no. Y, fundamentalmente, no es simplemente decir que se amplían las plazas y que hay más plazas 0-3 y demás. La idea de esta etapa es que el 0-3 tiene que impregnar tanto el 3-6 como el resto de etapas educativas. La idea del 0-3 como que es impepinable poner la mirada en el niño, porque ¿qué le vas a enseñar? Que él no tenga necesidad de aprender. Pues es que eso debería impregnar todas las etapas. El que sea una etapa única, pues ayuda a que el 3-6, y eso está referenciado en la norma. Por eso os digo que es muy importante leerlo. El 3-6 no tiene que ser una preparación para la primaria, ni tenemos que empeñarnos en la lectoescritura. Claro que hay que preparar, claro que hay que proponer a cada uno lo que necesite. Pero no solamente para que lleguen a la primaria sabiendo estar sentados, sabiendo, teniendo ya las letritas, los números, no, sino que realmente sea toda una etapa en la que nos fijamos, no tanto en los aprendizajes como en el propio desarrollo del alumno. Y eso es lo importante y yo creo que eso es lo fundamental que aporta el que entre el 0-3. No que, madre mía, niños tan pequeños en un colegio, porque hay comunidades en las que ahora se está empezando a implantar dentro de centros de CEIPS. Y es como, madre mía, ¿y qué se hace con estos niños tan pequeños? Disfrutarlos. Disfrutarlos y que nos enseñen a disfrutar del resto. Porque hay muchas veces, con tres años, madre mía, al cole de mayores. ¿Eh? ¿En serio? ¿Mayores de qué? O sea, hace dos meses pues estaba en la escuelita y luego de pronto al aula de mayores. Bueno, los elementos del currículo, esto es para que veáis que es la misma estructura. Bueno, pues lo construimos de la misma manera con los mismos elementos curriculares. Un poco una discusión al principio cuando se empezó a elaborar el currículo era, si me decía la pena, es una etapa no obligatoria. Pero aunque es una etapa no, a ver, al ser una etapa no obligatoria no puede haber un perfil de salida. Pero lo que está claro es que los niños tienen que tener unos aprendizajes y podemos saber, a través de esos criterios de evaluación que planteamos, en qué punto la norma te dice que un niño debería estar cuando acabe la etapa de infantil. Pero no puede haber un perfil de salida. Y otra cosa que enriquece o que hemos intentado que enriquezca la etapa es que, aunque está dividido por ciclos, pues porque a nivel organizativo hay centros que tienen que ser así, es una etapa absolutamente flexible. No cerramos en ciclos la información que se va dando a las familias y la información que vamos documentando en la observación y en el avance de los niños, no quiere decir que vayan adquiriendo aprendizajes o que en tres años tengan que haber controlado esfínteres. Entonces, no, en ninguna parte pone que con los tres años se controle esfínteres al cole no hay que ir con el pañal quitado. No, no lo pone en ninguna parte. Por favor, hay que luchar porque los niños, hay niños que su nivel de desarrollo y de maduración, pues es que a lo mejor necesitan un año más y necesitan un aprendizaje y necesitan un entrenamiento, un entrenamiento entre comillas. ¡Gracias! ¡Gracias!